El siguiente minicomic puede ser considerado spoiler si solamente ves el fandom. Si has leído el comic entonces puedes seguir viéndolo, de lo contrario te advierto que no entenderás nada de este minicomic. Estás advertido. Ha llegado la hora cero, esto no puede seguir así. No, no quiero, cualquier cosa menos eso. Te lo suplico, te dejaré hacer cualquier cosa conmigo, menos eso. Has llegado al límite y no puedo permitir esto. Me niego, no me dejaré por nada. Huir es inútil cero. No puedes escapar de mí. Yo gobierno este lugar. Por favor, ten piedad de mí. Soy tu mascota favorita y la que más te quiere. ¿Y eso qué significa? ¿De verdad crees que te vas a liberar de esto? Ahora te voy a bañar. ¡No! ¿Eso es un agrohaco? 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 Realmente odio esto. Ni siquiera puedo disfrutar el que esté tocándome tanto. Después seguirás con tus pensamientos pervertidos, cero. ¡Gracias!